Música Hoy es sábado 9 de septiembre del año 1023 Bueno, ¿con quién vives? Con mi bebé, Oliver se llama Oliver Ay, le puse un nombre más lindo ¿Hay una película que llama así? Sí, no, no sé Sí, así llama la película, Oliver Ah, la de Oliver Twist Bueno, ¿cuántos meses tiene? 20, 20 meses ¿Qué te pasó con el papá de él? Uy, no, fue terrible Es más, una de las cosas que quiero averiguar a ver Fue que leíste, todo el mundo me dice que estoy pagando un karma con ese hombre Como a los dos meses y medio me tocó ponerle una demanda por abuso psicológico No, no, no era físico sino era psicológico porque realmente yo nunca había tenido una persona en mi vida que me tratara de esa forma y no podía permitirlo Entonces, tuve que demandarlo y bueno, sacarlo no puede volver al apartamento, la verdad Porque es muy abusivo conmigo, ¿no? Adora y ama al bebé Pero pareciera como si yo fuera su peor enemiga, no sé, la verdad Algo le dice Y raro también porque yo pues he tenido muchas parejas en el papá No, tampoco exagere Eso de que he tenido muchas parejas no lo creyó ni usted Bueno, algunas parejas en el papá Eso sí Pero ninguna me había tratado así como él Entonces yo digo Algún karma estoy pagando con él No sé qué le haría en otra vida o qué pasaría ¿Cómo le llaman sin apellido? Andrés Oiga, y en Bogotá que sí se lo recuerdan Andrés Carne de Res Andrés Carne de Res, sí Listo Sí, señor Esa es una de las cosas que quiero ver Porque pues igual va a ser el papá de mi hijo toda la vida Y el abuelo de tus nietos Y el señor así, y el abuelo de mis nietos Y yo no puedo tener un señor así en mi vida toda, siempre tratándome de esa forma Ya lo metió, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya lo puso? Sí, sí Exactamente Pero bueno, mirar cómo puedo manejar esa relación para que no afecte al niño, ¿no? Eso sí Ahí sí dijo algo que estamos de acuerdo Primero el niño Después usted y después yo Exactamente ¿Qué más vas a cambiar hoy? Uy, tengo una lista Bueno, digamos, empecemos por lo físico Pero espere que no me ha pasado el susto todavía De que he tenido muchas parejas Todavía estoy como volviendo del susto Bueno, algunas parejas anteriores Me refería a que nunca me habían tratado Nunca había salido con un hombre que me tratara así Obviamente cuando salíamos no me trataba así, ¿no? Pero cuando quedé embarazada fue que las cosas empezó a mostrarse como realmente era Eso Así porque novios, todos son la maravilla No, es que así pasen todos Usted se va de paseo a cualquier parte O sea, va de paseo a la África Y dice, ay, como paseo, bueno, en el paseo Otra cosa es ir a vivir a la África Ajá, sí, señor Así es muy diferente Las relaciones de paseo son muy llevaderas Es como decía mi abuelo La pobreza con plata es muy llevadera Sí, sí, señor Y lo que te digo Tuve un novio árabe que me puso los cachos Ah, bueno, también te cuento Yo viví siete años por fuera Viví siete años en Inglaterra Me gusta viajar mucho Conocer diferentes lugares Y tuve un novio también árabe Que me puso los cachos así terriblemente Y yo después de esa relación Quedé como muy, uy, como no sé Como muy dura De no abrir mi corazón tan fácilmente Y voy y lo hago con este señor Y mira cómo me trata Pérez, que estoy escribiendo Sí, tranquila Nombre, el árabe sin apellido Adel ¿Cómo se escribe? A, D, E ¿Cómo es? A, D, E, L Adel Ah, sí, simplemente Sí, creo que tenía un H en algún lado Pero no me acuerdo Ah, bueno, la H es muda Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Aproveche de una vez Hoy quiero cambiar Tengo demasiados cólicos después del parto, ¿no? Antes del parto tenía cólicos fuertes Pero son realmente demasiado, demasiado fuertes Y me han hecho exámenes de todo Y los médicos no encuentran nada ¿Todos los quitamos? Uy, sí, por favor Listo, los quitamos ¿Qué más? Yo tengo, bueno, desde niña tenía juanetes Aparte empecé a usar tacones Y tomo desde los 15 Entonces tenía unos juanetes terribles Me los operaron Pero aún así me siguen doliendo O sea, con los dedos gordos de los pies No entiendo No es raro en los dedos gordos Generalmente es en el pequeño Sí, no, es en el dedo gordo el juanete Lo tenía y me operé los juanetes Pero sigo con ese dolor ahí Ahí me duelen mucho los pies Dolor, juanetes, pies Sí También tuve diagetis gestacional Tengo el azúcar alta y el colesterol alto Pero mira que yo, bueno ¿Cómo intento comer saludable? ¿Intento? Ay, vea, usted es informática Igual que yo porque también soy informático Y usted sabe lo que significa intentar Significa no hacer No hacerlo Bueno, como saludable Porque cocinamos aquí solo para el niño y para mí Entonces Pero aún así no bajo Ya empecé a hacer ejercicio Estoy fuciosa Entonces, bueno Quiero saber También, ¿sabes qué? Me da mucha hambre Como mucho Ah, sí Aurelio, tengo sobrepeso Y no sé por qué Porque yo como muy sano La cosa es que como mucho Como mucho Como sano, pero como mucho Ahí está No sé por qué No sé por qué Y no sé Entra Puedo parar Entra, pero no Sí Entra, pero no sale al mismo ritmo Así es Como mucho Sí, bueno Dificultad para dormir Me levanto como cansada Aunque en mi reloj miro Y duermo supuestamente Pero no duermo profundo, ¿no? Entonces no sé por qué No puedo dormir Como de verdad Descansar mientras duermo No puedo dormir muy profundo Porque tiene que estar pendiente Del bebé Sí, ¿cierto? Entonces yo creo que es eso Es eso Es el nivel Al que la mamá duerme Porque ella está atenta al bebé Estoy pendiente del niño Sí, yo creo Si está respirando Si lloró Si se quejó Y bueno También ligado a lo que A lo que como mucho También siempre he sufrido Del colon Tengo muchas maldicias Entonces hay que mirar No sé No entiendo por qué No, hay que cerrar un poquito la boca Ahora Ahora la cerramos Sí, señor Ah, bueno Y perdida de la memoria Aunque todo el mundo me dice Que es por la lactancia Por el niño Por la verdad No, usted exagera Pero crease las exageraciones Esa no se la creí yo en nada Me va a decir que los chinos Que los de Borneo Que los de Bolivia Están pendientes de usted Sí, nada, nada Bueno Algunas personas Me dicen Algunas mamás con experiencia Me dicen que es por la lactancia Pero sí, la verdad Se me olvidan las cosas Algo que pasó hace, no sé, dos horas Y tengo que sentarme Y pensarlo Y pensarlo Y pensarlo ¿Qué fue lo que pasó? Me quedé en nuestro bebé Sí, eso me toca Ajá Si no lo anoto Se me olvida Mire Sí, señor Ay, qué problema hay Para eso inventaron Estos papelitos de colores Los papelitos Así es Vea Y hasta mantengo hojas En blanco listas Para eso, vea Sí Bueno, eso es normal Qué bueno Eso es normal Pero sí Digamos que antes No era tanto Claro, es que antes Tenía 32 años Ahora tiene 42 Ahora tiene 42 Eso es normal con la edad Claro Yo también tengo 42 Ahí me pasa lo mismo Sí, señor Sí, señor Y qué otra cosa Quiero cambiar la terquedad Yo no sé por qué soy tan terca Ah, eso sí lo voy a poner Letra de grandes rojas Terca Sí, señor Terca Y bueno, lo que te comentaba Al principio Como dificultad para conseguir pareja No sé Si me volví como tan dura En el momento en que En que me pusieron los cachos Así terriblemente Pero sí soy como muy prevenida Y la verdad Como que me aburro fácilmente Y les termino Pues a las parejas Que he tenido antes No sé No sé No logro Y no logro tener así Como una conexión real Listo, ahora miramos Y yo creo que la relación Con mi mamá Mi mamá Anda con una persona Que la verdad No me parece a mí Mis papás son separados ¿No? Un momentico, un momentico Que acabo de escuchar Otra cosa Que me paró los pelos de punta Mis papás son separados Es que se llaman Roberto y Carlos Papás ¿Cuántos papás tiene usted? Mi papá y mi mamá Mi papá y mi mamá No, usted me está pegando Unos sustos Que me va a dar un infarto Ay, no me digas eso Ay, cómo me dice Que usted tan grande Tiene un par de papás Bueno, tengo una mamá Y un papá Aunque mi mamá Siempre fue la general De la relación De los dos ¿No? La brava Entonces un momentico Yo escribo Que mi mamá Anda con un nombre Que a mí no me gusta Sí, entonces Siempre hemos tenido Hay muchos rotes Pero yo escribo eso Ajá ¿Y tiene hermanos? Sí Yo tengo tres Yo soy la mayor ¿De cuántos hermanos? Soy la mayor De cuatro Somos cuatro ¿Y en qué otra parte Distinta a Inglaterra Viviste? No, solo viví en Inglaterra Pero sí me gustaba Viajar de vacaciones Y todavía ¿A dónde fuiste? Me gustaba He ido a Egipto Siempre fue mi Mi obsesión ir a Egipto Porque no sé Siempre Bueno, siempre he pensado Que No sé Tenía esa fascinación Por Egipto He estado en Tailandia En Alemania En toda Europa España Ah, bueno Por lo menos Yo estaba esperando Que haya algún país Donde yo también Hubiera estado Ya por lo menos Dijo Alemania Y dijo otros países De Europa En Alemania también Sí, Europa Estados Unidos En México En México Eh... Bueno Fue a Dinamarca Ah, bueno Estuve... No, Dinamarca no En Rusia Estuve también Ah, en Turquía Me encantó No, usted ha ido a sitios Que yo no he ido Sí, estuve... Me gusta como Ver otras culturas Conocer mucho Eh... Claro, aunque Siempre ha sido mi obsesión Y mi obsesión Desde que era muy pequeña Era conocer Egipto No sé por qué Me gustaba mucho Bueno Siento como una conexión Ya viajó Lo que iba a viajar Así pues que ahora Sí a sentar cabeza No Pero no Viajó de vacaciones No No Ya tiene que estar pendiente De Oliver Del bebé Sí, eso sí No, pero si viajo Me lo llevo Yo no dejo a mi chiquitín Para nada Bueno Ojo pues que me lo prometió Sí, señor Es más Tengo una pelea ahí Con el papá Porque no me quiero No me quiso firmar Los papeles de salida Del país del niño Para un viaje Que tenía de trabajo El año pasado Y tiene hasta razón Porque él le dio temor De que No, pero yo no Solamente iba de trabajo Y iba una semana Eso lo sabemos Usted y yo Yo lo sé Pero él En las condiciones En que están ustedes Él tenía su miedo De pronto sí Bueno Ese es el problema Porque ahí me afectó Harto en el trabajo Entonces Sí quiero ver Cómo podemos Manejar esa relación Sí Hay que buscarle Pero siempre teniendo Oliver De primero De primero Así es Por eso No, y si mira Tenía un viaje de trabajo Y no fui Porque yo no iba a dejar A mi chiquitina aquí solo Y tenía hasta ahora Ocho meses ¿Y a dónde ibas a ir? A Alemania Yo trabajo en una empresa alemana Entonces A veces yo pienso Que tengo un problema También con los hombres Es porque yo Pues tengo un buen trabajo Soy exitosa en el trabajo Y muchos hombres quizás Les da miedo Tener una relación Con una mujer así Sí Es presdoslan No No hablo alemán Solo inglés Muy bien Tengo que aprender Mi próximo objetivo Es aprender alemán Sí Es fácil Para decir adiós Es chus Chus Perdanka Gracias Gracias Bueno Vamos a comenzar Que ya termino el recreo Seguimos ¿Qué más? Agállate Bueno Mi relación con mi papá Es bueno Aunque peleamos Yo soy como la hija Bueno Es bueno que sepa Yo soy la hija mayor La nieta mayor Por parte de mi mamá La sobrina mayor Por parte de mi mamá Y por parte de mi papá Aunque tengo dos hermanos Dos primos Perdón Mayores Soy la mujer mayor Entonces no sé Siempre he sido como Mandona Creo yo Pero bueno He sido Mandona Sí Sí He sido Mandona No sé También debería No Pobre Adel Pobre Adel Todo un árabe Y una latina Mandona Y una latina Mandona No pero mira Que él fue muy especial Conmigo Que después me di cuenta Que tenía como Tres viejas más Es otra cosa Pero usted también Ha tenido muchos Y quedó grabado Ni forma de decir que no Algunos Algunos novios Usted al principio Dijo muchos Y quedó en la grabación Bueno Sí Bueno ¿Qué más? No Creo yo que es eso ¿Qué más Que me ocurre? De pronto a veces Es un sentimiento De soledad De estar sola con el niño No Ya no está sola Si ya está con Oliver Ya no está sola Ya no estoy sola Sí Pero a veces Me siento sola A veces Me siento sola Hay que buscarle compañía Porque le faltan Toda 48 años Me faltan más años Sí señor Y bueno Yo perdí un bebé Cuando tenía 30 años Creo que eran dos ¿No? Después cuando me hicieron exámenes Me dijeron que eran dos Y que uno no se había formado bien Eso había matado al otro Cuando tenía 30 años Y eso fue muy duro para mí Porque yo siempre he sido una mujer exitosa Y para mí eso fue O sea no solo la pérdida física Sino como esa Como esa Eh No sé Como fracaso Como un fracaso No Eso no es fracaso Sí yo sé Pero lo sentí así Como el fracaso En algo que no debía fracasar Entonces eso siempre ha sido Para mí muy duro Entonces están trabajando Los maestros El ego Sí 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 señor A nosotros nos trabajan A veces el ego Sí Bueno ¿Qué más va a cambiar esta? No sé A escuchar un poco más A lo que tú dices Trabajarle al ego A veces Hablo mucho Y mando mucho Y debería escuchar un poco más ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? ¿Quién se ha muerto Ay Mi abuelita Mi abuelita se murió Una semana antes De que naciera Bolívar ¿Cómo llama la abuelita? Mercedes La abuelita Mercedes Mercedes Sí señora La que le puso Bolívar a mi mamá Esa es materna Materna Sí Mi abuelita paterna También está muerta ¿Quién más murió? Anita La abuelita Anita También Pero ella sí murió Hace algún tiempo No importa Abuelita Anita Ajá Y al abuelo paterno Nunca lo conocí Es más Mi papá tampoco Nunca lo conocí También murió Una tía Que yo quería mucho Es mi tía abuela Hermana de mi abuelito Mi tía abuela Mi tía abuela ¿Cómo se llama? Mi tía blanca La quería muchísimo Y ella fascinació Hace algunos años Cinco años Bueno, ¿qué más va a cambiar esta ingeniera? No, yo creo que es eso por el momento Supongo que tengo muchas más cosas para cambiar Pero Oiga, usted sabe que yo no soy psicólogo ni médico Sí, señor ¿Sí lo sabe? Yo lo sé Yo le muestro mis libros No tienen nada que ver Tienen que ver con lo suyo ¿Con lo mío? Con toda la parte eléctrica Ah, inglés También, sí Sí, señor De informática, vea Ah, sí Sí, sí, sí Lo programaba Cuando Ahorita Trabajo en la parte comercial Informática Recién Ah, sí Para reparar computador Sí, señor Ah Pero entonces eres el experto Programando Electrónica Ah, sí Este sí ya es más antiguo, ¿no? Y muchas más De electrónica Qué bueno Te gusta entonces Conocer de todo Electrónica Esa es la de primer semestre De la universidad O sea que podemos hablar usted y yo El mismo idioma Claro que sí Hablamos el mismo idioma Y vamos ahora A reprogramar esa mente A cambiarle la aplicación El software El software que tengo, sí El chip Exacto El hardware está bien así como está Vamos a cambiar solamente Los pensamientos El software Vale Vale Súper Bueno, una última cosa Que sí te quiero contar Yo en diferentes puntos De mi vida He tenido algunos sueños Que se repiten Y no sé Siempre he pensado Que fueron cosas Que de pronto Fueron de mis vidas pasadas En un sueño Soy una niña Con un vestido blanco O de pronto Cuando era pequeña No sé Y estoy como en una casa Con paredes muy altas Blancas Hace calor Y quiero entrar a un lugar De la casa Y mi mamá Que no es mi mamá de ahorita Sino una persona Que no sé quién es Me dice que no entre allá Porque allá asustan Porque allá hay monstruos Porque hay algo Y me da como susto Pero siempre Con esas ganas De entrar allá Y mirar qué hay Y ese sueño Lo he tenido Pues a lo largo Esa es una forma Que ojalá usted no la tenga Muchos padres de familia Han manipulado a los niños Con el miedo Mira que yo no soy miedosa Realmente no Vean No entra ya que hay un monstruo No entra ya que hay un diablo Es para que no entre Porque hay cosas delicadas Pero es como muy vivido O sea Siento el calor Siento el lugar ¿No? Y las paredes blancas y altas Tiene su explicación física El aire caliente Tiende a subir Entonces entre más alto el techo Más alto que ese cojín caliente Ok, sí Y en otra Soy una niña muy pequeña Y estoy acostada También es un lugar Donde hace calor Y hay como unas cortinas O unos velos blancos Que pasan así Está pasando como brisa Y estoy acostada en una cama Y estoy aquí Y aquí al lado está mi mamá Que sí es mi mamá La de ahorita Pero es con otra cara Y siento que algo me pica Y abro los ojos Y es una serpiente Entonces ahí está Yo le tengo pánico a las serpientes Yo le tengo pánico a las serpientes Es el único animal Al que le tengo pánico completo Egipto Y siento que me pica Y yo volteo a mirar Y veo a mi mamá Y le digo Mamá Como que no puedo hablar Y le digo Siento como que mamá Pero por qué no me ayudas Ya La lengua se adormeció Pero mi mamá No puede hablar Y yo siempre como que Le echaba la culpa a mi mamá De que no podía Y hasta hace poco Que tuve el mismo sueño Me di cuenta que mi mamá Ya le había picado la serpiente Y ella no se podía mover tampoco Ese sueño lo he tenido Varias veces a lo largo de la vida ¿Egipto? Egipto, sí Sí, sí Yo creo que fue ahí Pero bueno Esos son como los sueños que he tenido Que recuerdo En este momento Bueno Entonces cierra los ojos Que voy a hacer un ejercicio Un ejercicio preparatorio Voy a hacer un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Para comenzar a fluir Es un ejercicio Sencillo Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa Recuerda O imagina Cualquier situación En tu vida Cualquier momento Niña o grande Triste o miedo Egipto O cualquier otro lugar Del universo Y me lo dices Uno Veo como Como una choza Veo una choza Sigue describiendo Todo eso que estás viendo No, no sé Como que siento frío Siento frío Sí, pero no No veo Más solo la choza Allí sientes que eres Pequeña o grande Hombre o mujer Soy como No, como adolescente Soy adolescente Allí observas Si eres hombre o mujer Mujer ¿Cómo te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? No, no sé No, no sé Por la forma de la choza ¿Es una época vieja o reciente? Vieja Época vieja En las noches Ustedes allí en la choza ¿Con qué se iluminan? Con fuego Nos iluminamos con fuego Siento mucho frío Siento mucho frío ¿Tienes alguna piel O algo para cubrirte? Sí Sí, es como una piel Entonces Ponte la piel Púbrete con ella ¿Y con quién vives allí? ¿Hay como dos adultos? Hay dos adultos ¿Y cómo te tratan Esos adultos? ¿Y él? Me tratan bien Sí Tengo que ayudar A cocinar Tengo que ayudar A cocinar ¿Y te gusta ayudar A cocinar? Sí 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 Estamos como solos ¿Y qué estás cocinando? No Estoy esperando Que Mi papá Traiga Lo que caza Para hacerlo Es como con fuego Es como con fuego Estoy poniendo una Pues no es una olla Es como una especie de olla Con agua para calentar Mientras él llega Si es que tu papá logra casar Porque me imagino Que no todas las veces Que salga Logra hacerlo Sí 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 Así es ¿Eres feliz? Sí Vivo Tranquila Mi papá Nos cuida Tú hablar mucho De tu papá Y no mencionar A tu mamá ¿Qué pasó con ella? Está como enfermo Mi mamá está enfermo Está como costada Para tener que Un bebé Y Cerca de donde tú estás ¿Hay más casas? No No Estamos como muy alejados De todo ¿Y cómo estás vestida? No No es ropa Es como unas hojas Entonces Vestida como unas hojas Entonces La época Es muy vieja Sí No 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 tengo nombre No veo que Que hablemos Es como sonidos ¿Y tu cuerpo Es delgado? Sí ¿Alguna vez Te has enamorado? No Ahora avanza un poco más En esa vida A ver si sucede algo Estoy como en una cueva Estoy en una cueva Estoy escondiéndome Como un animal Que nos está persiguiendo Escondiéndome de un animal Y tienes algo Con que defenderte No Estoy como con mi hermano Pero no lo vi antes Es un hombre Un chico joven También Recuerda que tu mamá Estaba esperando bebé Hace poco Estamos viendo Cómo escondernos No No hay Como en una cueva Y es difícil Pero no logro ver Que es algo De lo que dijimos Recuerda que los animales Tienen muy buen olfato Sí Busca algún palo O algo Con que defenderte En caso de que el animal Se acerque Sí La piedra Pero no le haga daño Al animal Si no te ataca Porque él también sufre Él también siente Ten la piedra a la mano Como defensa No como ataque Sí Estamos esperando ¿Y el animal es grande? No lo veo Solo sé que está ahí Pues esperemos A ver Si él sigue ahí O se aleja Sí Tenemos miedo Ustedes son dos Y están armados Con las piedras Él es uno Y Y no sabemos Qué tan fuertes Son sus dientes Avanza un poco A ver si sucede algo Creo que el animal se va Pero no estamos seguros Esperamos Es mejor esperar Hasta estar más seguros Mi hermano quiere salir Pero no nos lo dejo Me da miedo Que algo le pase Es mejor esperar un poco Avanza un poquito En el tiempo A ver Si salen de la cueva Sí ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Retornan a la choza? Sí Estoy como en una choza Pero tengo como fiebre Cuando ustedes se enferman ¿Hay alguien Que los ayude a sanar? No Mi mamá Tu mamá Confiamos que te logre Aliviar de la fiebre ¿Tienes miedo? Me siento como de Siento frío Me siento de Algo me picó Algo me picó Siento frío Avanza un poco En el tiempo A ver si mueres ahí A consecuencia de eso Sí 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 ¿Te desprendes fácil De ese cuerpo? Sí ¿Qué enseñanza dejó Para tu espíritu Esa vida que acabas de pasar? Que hay que trabajar tú Para poder sobrevivir Muy bien Y desde esa dimensión En la que estás ¿Qué consejo le das En la vida actual A Judy? Que tome las cosas Con calma ¿Me repite más fuerte? Que tome las cosas Con calma Que no sea tan acelerada Toma las cosas Con calma No te aceleres tanto Ahora ve profunda A otra vida Busca Si tuviste alguna En Egipto Si la hay Encuéntrala Veja la pirámide Una Hay una pirámide ¿Ayer es hombre o mujer? Ahmed ¿Me repites? Me llamo Ahmed Me llamo Ahmed ¿Cómo se escribe? Ahmed Ahmed ¿Y qué te corresponde hacer allí? Me dolen los brazos Tengo que cargar cosas Tengo que cargar cosas Estoy como construyendo algo Ayudando a construir ¿Qué están construyendo Ahmed? No es la pirámide Es como un monumento Veo la pirámide ya construida Pero estamos construyendo algo Iniciando la construcción hasta ahora Ya No sé exactamente qué es ¿El capataz O los que mandan Te tratan bien? Sí ¿En alguna ocasión? Creo Creo que no soy así De los que más cargan y esto Sino que ayudo Estoy ayudando O sea, no cargo piedras Estoy ayudando a cargo de otras cosas Como unos instrumentos Ay, listo Ayuda a cargar instrumentos O sea, que tienes cierto nivel tú Sí, sí ¿En alguna ocasión ¿Has visto al faraón? No ¿En algún momento En las noches o en el día ¿Has visto algo extraño en el cielo? ¿Alguna nave? No ¿Sabes Si vinieron seres De otros planetas A ayudarle a ustedes En la construcción de las pirámides? No estoy seguro Porque los que dan los órdenes Son personas que no puedo ver Yo soy más como Como el civil Como quien hace Pero recibo órdenes de alguien más Que no veo Muy bien Mencionaste algo que me interesó Soy civil Los soldados ¿Cómo visten? ¿Cómo es su uniforme? Son como túnicas blancas Tónicas ¿Usan sandalias? Sí Como una espada Como un cinturón Como una espada Ya ¿Los soldados tratan bien a la gente? En donde yo estoy Sí Pero Yo no estoy con Con los Sobreros Yo no voy mucho a la Estoy Llego como a unas carpas Ya Pero yo no estoy en la construcción Como tal Muy bien Tú eres más de los ingenieros Constructores Tu salud es buena Ahmed Sí Estoy delgado Ahora Ahmed Avanza un poco en esa vida A ver si sucede algo Una tormenta muy fuerte De arena Habla más fuerte Ámed Que estoy muy lejos En el tiempo Hay una fuerte No hay una tormenta fuerte De arena Hay una tormenta De arena Fuerte No veo bien Se me metan los ojos La arena Hay que esperar a que pase la tormenta No puedes hacer nada Sí Sí pero Me asustan Me asustan Mi esposa Quiero Quiero ir a ver Si están bien ¿Tienes esposa? Sí Pero no puedes salir ahora A caminar con la tormenta Te pierdes en la arena Hay que esperar a que pase Lo que haya sucedido Sucederá Y es poco lo que puedes hacer Ellos sabrán defenderse también Donde estén Nacieron en el desierto Conocen al desierto Sí Sí pero el bebecito Niño pequeño Y está sola con él Tienes niños pequeños Me preocupa Uno Tienes un niño pequeño Entonces avancen el tiempo Hasta que haya pasado la tormenta Y observa si los tuyos están bien Sí Ahora Ahmed avanza más en el tiempo Más años ¿Practicas alguna religión? Creo en Isis Creo en Isis Osiris Isis Osiris Y Osiris Veo una figura con una luna ¿En ese momento en que estás? ¿Qué edad tienes más o menos? Ahmed ¿Como 40? Ya estás Adulto Ya estás Más allá de la mitad de tu vida ¿Y tu salud sigue siendo buena? No ¿De qué sufres? De los pulmones Por la arena Bueno Ahmed Vamos al final de esa vida Al momento en el que ya te tienes que ir Los dioses te esperan Observa si te desprende Siento frío Siento frío ¿Tienes temor? No Pero no me quiero ir No quiero dejar mi trabajo sin terminar Ya otros lo terminarán No te preocupes Vete en paz Sigue tu camino Vete a la otra dimensión ¿Listo? ¿Listo? Ahmed Haz un balance de esa vida que acabas de pasar Y dime ¿Qué debías aprender en ella? El orden Aprender el orden Hacer las cosas con orden ¿Lo lograste? Hacer las cosas con orden ¿Y desde esa dimensión ¿Qué consejo le das a Judy en la vida actual? Que no se deje llevar Otras Otras personas Que ella tiene claro lo que quiere hacer Que siga con su camino Que no se deje llevar Que no escuche las envidias de los demás Habla más fuerte, Ahmed, para escucharte mejor Que no escuche las envidias de los demás Me parece muy bien eso Grábaselo en la mente y en el corazón Amé, con respecto a las relaciones de amistad De noviargo, de pareja ¿Qué consejo le das a Judy? Que aún no he conocido al hombre de su vida Aún no has conocido al hombre de tu vida Que tenga paciencia que va a llegar Ten paciencia que va a llegar Entonces colócale mucha paciencia Llénala de la ciencia de la paz Paz, ciencia Que sea una apóstol de la ciencia de la paz Y como apóstol de la ciencia de la paz Debe tener muy buen genio Mejor que el de Aladino Entonces le pones un buen genio A esta apóstol de la ciencia de la paz Sí Bien, colócale el mejor genio Mejor que el que tenía Aladino en esa lámpara Esta joven Tenía Digo tenía porque si lo retiras Algunos cólicos Se incrementaron después del parto De un bebé que ya tuvo Se los puedes Aliviar Sanar o retirar Con el bálsamo egipcio Pues no soy doctor Pero lo intentaré No, no lo intentes Hazlo Vea Pídale ayuda Pídale ayuda a los sacerdotes Algún sacerdote le ayuda Y le aplicas el bálsamo mágico egipcio Sanador A ese costal con huesos de Judy Porque lo que tiene el dolor Es el costal con huesos El espíritu como tal No siente dolor Es el costal Embalsámale bien Todos esos huesos Todos esos músculos Los órganos Que queden más embalsamada Que el faraón egipcio Listo Me parece muy bien Ella No sé si decirte Tiene o tenía Porque tengo la esperanza Que también se lo quites hoy Unos dolores en los pies Lo que los humanos De la época actual Llaman juanetes ¿Puedes hacer también algo Por eso Le embalsamas esos pies? Sí Listo Embalsámale los pies Este tanto caminar Caminado mucho Ha caminado mucho En todas sus vidas Ah no Entonces Relájala Aplícale ese bálsamo relajante Descansaste muscular Que quede como nueva Esta joven Retirale el dolor Ese bálsamo es maravilloso Es anestésico Antibiótico Sanador Relajante Sí Bien Siguiente Esta joven ¿Cómo te lo digo yo? Porque es que Ustedes allí no tenían La obesidad Ustedes no conocieron eso Eso es algo De la época moderna De la mala alimentación El cuerpo de esta joven Es un poquito más grueso Que el tuyo ¿Qué le recomiendas A esta joven Para reducir volumen Para reducir peso Y mejorar salud? Los dátiles Tiene que comer dátiles Que busque dátiles Que ayudan a recordar el estómago Que los dátiles Le organizan el estómago Muy bien Y aprovechamos de una vez Si le aplicas un poquito Bálsamo En el estómago En los intestinos En el colon De una vez Aprovechemos En bálsamo Le viene ese colon Esos intestinos Y el estómago ¿Listo? ¿Embalsamada? Bien Siguiente Esta joven Bonita Inteligente Quiere dormir Plácida Y profunda Cada noche Pero Pero Si el bebé Necesita ayuda Si el bebé Se lamenta Si el bebé Se despierta Si el bebé Tiene alguna Dificultad Al respirar Que esta joven Despierte inmediatamente Pero mientras tanto Que duerma Plácida y profunda Y que descanse ¿Te ayudas con eso? Tiene que dejar De pensar Tanto las cosas Ah Es que piensa Mucho las cosas No Adormir Es dormir Cuando es de pensar Es de pensar Si Duerme pensando En los problemas Ah no No Mi abuelo Me decía Cuando vas a dormir Es a dormir Tienes que apagar El pensar Entonces que hacemos Le apagas el pensar A esta joven En las noches Si Entonces apagas Esta joven Era Y ahí si me atrevo A decir que era Porque hoy se lo quitas Terca Como una mula Ustedes no conocieron mulas Terca como Una camella Que no quiere andar Por el desierto Que no quiere ir al oasis Que hacemos Le quitamos lo mula O le quitamos lo terca Si La ponemos dócil Como un camello Sumisa Tiene que aprender No, no puede Tiene que saber Defenderse Esta es una de estas Enseñanzas En esta vida Defenderse Bueno Entonces rebajale Pues un poquito La terquedad Si Eso si Siguiente Dificultad Para conseguir El hombre Que ha de ser Claro está Que ya tú Le dijiste Que va a llegar Vamos al otro punto No lo ha conocido Punto siguiente La mamá De esta joven Bonita e inteligente Anda con un hombre Que a ella le gusta A ella Y a esta joven No le parece ¿Tú qué le aconsejas? Ellos traen Muchos cargos De sus vidas Tiene que Su mamá Tiene que vivir Ese proceso Con él Listo Es un proceso Que tiene que vivir Su mamá Con él Pero no ella Ya estamos de acuerdo Ella tiene que Ella tiene que Esperar A que su mamá Se dé cuenta De las cosas Que por más De que ella Se lo diga Ella tiene que vivir Me parece muy bien Entonces explícale Eso a esta joven Bonita e inteligente He sido Amandona Pero ya tú Me explicaste Que es algo Que ella tiene También que vivir Sí Sí Bueno Es posible Que la pongas En contacto Con el bebé Para que ella Lo salude Sí Lo estoy buscando Muy bien Judy Pregúntale Que te venía a enseñar El fracaso El fracaso También es parte De la vida Y ayuda a construir El fracaso También es parte De la vida Y ayuda a construir No era mi momento Para estar contigo No era mi momento Para estar contigo Bueno mamá Ahí tienes a tu hijo Explicándote Sí Bebé Bebé Es posible Es posible Que pongas A tu mamá En contacto Con la abuelita Mercedes Búscala Es tu tatarabuela Sí Yudi Saluda a la abuelita Hola abuelita Abuela Y me dice Y me dice Que hubiera querido Abrazar a Oliver ¿Habiera querido qué? Abrazar a Oliver Ay ¿Y qué problema tiene Que lo abrace? Que Oliver Oliver no va a saber Quien lo está abrazando Pero que lo abrace ¿Qué problema hay? Sí Y además También le puede mandar Abrazos con usted ¿Qué problema hay? Sí Sí Eso dijo Que lo abrazara Aprovecho Esto Abrázalo por mí Pregúntale a Mercedes Que si la abuela Anita También está ahí Sí Están las dos abuelitas Bueno Saluda a tu familia Y aprovecha Y una vez Saluda a la tía Blanca Hola Hola tía Bueno El pánico Que antes tenías A la serpiente Ya no lo necesitas ¿Ya para qué? Si ya sabemos Dónde se originó Sí ¿Todo lo retiras? Sí Esto retira el pánico A las serpientes Ya no lo necesitas Sí Bueno familia ¿Ya esta sobrina Y nieta Está lista Para regresar? Sí ¿Quién de ustedes Se va a encargar De despertarla Bien feliz Bien contenta Bien alegre Y bien abrazadora De Oliver La tía Blanca Bueno Blanca Fuiste escogida Por unanimidad Despierte esa sobrina Listo Porque está tan sonriente Porque mi tía Me dijo Que estaba muy orgullosa De mí Que estaba muy contenta Que hubiera tenido Mi bebé Porque yo no quería Tener hijos Muy bien Y ella siempre me decía Que debía tenerlos Bueno aprovechando Bueno aprovechando que te sientes Tan feliz Súper contenta Te hago la pregunta Que le hago a todas las felices ¿Permites compartir la experiencia Con otras felices? Sí Yo creo que sí Muy bien Pero yo creo que Le ponemos cuadritos redondos Yo no sé cómo son los cuadritos redondos Pues yo los busco Vale Entonces espero y yo suspendo la grabación Música Música